Muy buenas tardes. Antes que nada, les quiero agradecer mucho que nos hayan hecho confianza, que decimos allá, por estar esta tarde con nosotros y continuar con ese formato que iniciamos el año pasado. Ya saben que la Universitat Oberta de Cataluña tiene como una de sus funciones principales el proporcionar herramientas que sirvan para promover el diálogo y promover un pensamiento crítico. Creo que en este sentido la sede de Sevilla es ejemplar, porque en lugar de proponer la charla fácil, de invitar aquí a un ponente para que haga una presentación sobre el libro digital, hablando de los pros y los contras, ese comentario fácil que aparece en la prensa y que lo único que sirve es para decir que unos son buenísimos y los otros son malísimos, propone una reflexión. El año pasado tuvimos a unos agentes aquí principales, como uno de nuestro público de hoy. Y hoy tenemos la suerte de contar también con unos invitados de excepción. Nosotros lo que queríamos ahora en esta segunda sesión, en torno a la lectura y a la edición en digital, es si el año pasado reflexionamos sobre grandes temas, hoy queríamos hablar sobre qué es lo que se está haciendo, sobre buenas prácticas. Ese es el objetivo de la mesa. Estableciendo, como os decía, una continuidad con lo que iniciamos el año pasado. Por eso, para establecer esa continuidad, vamos a recordar a los ponentes del año pasado, en la que fue la última intervención que, si recordarán, les preguntamos si se atrevían a hacer algún pronóstico, alguna profecía para el año siguiente. Y eso fue lo que dijeron. Gracias. Yo creo que, bajo mi responsabilidad, no puedo adelantar cuando estaremos dentro de cuatro años, cinco años. Yo creo que no lo podemos conocer verdaderamente. ¿Verdaderamente? Creo que convivirá que convivirán ambos, creo que convivirán, que libros físicos, menos tal, bueno, llevamos cinco signos, creo que se desarrollan dos o tres años, o bueno, no sé. Yo creo que habrá una convivencia pacífica y estable, y tendremos que aprender a saber utilizar ambas vías. Lo que tú me estás comentando es verdad, es verdad, es que hay muchas dificultades, no hay problema esto y derivar para ti. Es que yo soy representante de un producto muy complejo que hay en general. ¿Me entiendes? Entonces, vas con rápidamente. Sí, a ver, yo le tengo una circunstancia de cuestión de horas, vamos a hacer minutos, la hora mismo. Yo abro mi teléfono y compro un libro. El primer libro de mi libro. Y hago, básicamente lo contacta, y estoy leyendo mi libro. Pero es que ahora me voy al hotel, y tengo mi iPad allí, y ya digo, bueno, pues a partir de allí voy a leerlo en mi iPad. Y es que luego llego, me acojo el tren, y sigo leyendo en mi teléfono móvil. Y es que llego a casa 24 horas después, y tengo el ejemplar el papel que he comprado, mi teléfono, también en mi casa. Y además, es que llevo enciendo la televisión en mi casa, ¿de acuerdo? Y sigo leyendo el libro. Y en todos estos dispositivos, incluso papel, papel no porque no lo permite, pero cualquier otro dispositivo electrónico personalizará la lectura. Y puedo cambiar el tipo de letra, ah, yo puedo cambiar todo. Pero puedo hacer otras cosas absolutamente impresionantes hasta ahora. Estoy leyendo el libro en la televisión de 45 pulgadas, y pongo una música de fondo que el editor ha decidido, pues una música que es adecuada para estar leyendo ese libro. Y el editor en un momento dado me ha puesto un enlace, y se está hablando de Nueva York, y se me abre un vídeo dentro de la televisión, y veo un documental que el propio editor ha creado dentro del libro. Es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso? Vamos. No sé si queréis ahora lo que haremos y si empezamos aquí. Muy bien. Juan. Sí, por ello, mi predicción es, yo hice una en la red del libro de Sevilla, en el año 2008. Mi predicción fue, que lo anunció al final del papel. Yo sí que creo que el papel, digo exactamente cuál fue mi predicción. En diez años quedará el diez por ciento del mercado. Analógico. Al cabo del otro. Entonces ese año, el mercado era 3.200 millones de euros por año. El año 2008, entonces en el 2018, quedaría el diez por ciento. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues lo que queda es, ediciones especiales de libros, tipos de libros de catálogo, del Museo del Prado, pasiles... Bueno, eso es lo que yo creo que quedará para el papel. Entonces, no es el fin de la época. Sino 2.113 años. Es el fin de la época. Muy aviso. Yo no me atrevo a hacer ninguna proposición, porque tal y como están desarrollándose los acontecimientos, cualquiera sabe lo que va a pasar mañana. Pero, sí me... Bueno, más que un pensamiento hacer futuro, creo que es algo que hace referencia a planteamiento terminista. Sencillamente. Selección natural. a que los individuos que han sabido, han demostrado saber adaptarse al medio en el que les toca vivir, son los que sobreviven. Pues yo creo que eso se puede aplicar perfectamente al mundo del libro, y al mundo de... bueno, de la creación. Y sí quiero finalizar con una cita de un título de un libro, que no recuerdo cuál era el autor, pero me parece muy significativo para lo que estamos hablando ahora mismo. Como el título del libro es No embujes el río. Y creo que no podemos seguir en la contraportente. Nada más. Gracias. Bueno, yo solo soy sector en concreto. Muy previo en un entorno en el que la gestión de la información cada vez se hace más, de forma más distribuida. Que... la gente se dedica a poner tags a las cosas que nosotros antes etiquetábamos con textos muy estrictos, etc. Que el autor se pone un tag con el editor, que lo meten en una plataforma, cual sea, y el usuario va directamente ahí y que no... o la biblioteca no pasa. Y que el proveedor de información también tiene un equipo. Eso son bibliotecarios. Pero no son bibliotecarios, son bibliotecarios que etiquetan cosas y tal. El papel de la biblioteca, yo a 10, 15, 20 años vista, lo veo muy distinto, por no decir muy mal, porque han dicho sí, el centro cultural central no es una biblioteca. Entonces, lo veo muy complicado en este sentido. Y después una cuestión... Yo, el tema de la junta electrónica... es... yo creo que no va a funcionar cuando empezamos a funcionar. Si yo le paso 8 horas delante del PC, me paso 3 horas de entrada del PC, me resulta que tengo que cuidar mis ojos durante 2 horas que voy a leer, yo creo que, a corto plazo, esto va a funcionar. Dentro de 20 años, los óptimos van a decir, la junta electrónica era muy importante y el 20% de la población va a disponer, pero ahora mismo no va a funcionar. El iPad va a funcionar. Pero... te digo que yo dije, pero yo lo traía que saliera. No. 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 Gracias.